Una experiencia muy linda, hemos compartido cuatro días con un grupo de compañeros no docentes, casi 50 compañeros y compañeras viajamos a la ciudad de San Luis para participar de estos juegos organizados por los Batún. Y bueno, nosotros desde nuestro sindicato de base propusimos participar de diversas disciplinas. Así que bueno, una experiencia muy linda y enriquecedora en cuanto a grupo humano, a fortalecimiento de vínculos y bueno, y en lo deportivo también, muy lindo. ¿En qué disciplina estuvieron participando? Bueno, estuvimos participando en fútbol 11, fútbol 5 masculino, bola y femenino, ajedrez, ciclismo y atletismo. ¿Y cómo fue ese intercambio, esos días de vínculo con otros trabajadores de otras universidades del país? Sí, la verdad que muy rico en cuanto a esto, a fortalecer, a intercambiar con otras universidades, con otros compañeros y compañeras y a eso apuntan este tipo de jornadas, a crear vínculos y bueno, por supuesto nos trajimos todos nuestros contactos, intercambios para seguir en este diálogo y en esta confraternidad entre compañeros y compañeras no docentes. ¿Estos juegos se realizan todos los años? Bueno, mira, se hacen cada dos años, así que la idea es que, bueno, este año se van a desarrollar hasta fines de noviembre porque se hacen por regiones y en noviembre se va a hacer el nacional donde van a participar todos los finalistas pero tengo entendido que el año que viene también han dicho que los pueden llegar a hacer, así que bueno, ahí estamos siguiendo con nuestra formación y nuestra preparación y entrenamientos.